muy buenas a todos chicos y bienvenidos a team seto y hoy tenemos la tier list de ocg y mejor dicho su metagame post banlist y desde ya viendo el pastelito nos podemos dar cuenta de que la última banlist de ocg la cual mandó el wanted a 1 y a snake eye a 2 literalmente no hizo nada el meta sigue exactamente o casi exactamente igual y por ende ojalá que en la banlist de csg sean un poco más drásticos porque si no el metagame no va a cambiar pero aún así chicos aún con el snake eye fire quien siendo el mejor allá todavía hay bastante variedad o sea es el número 1 solamente ocupa el 21% habiendo casi un 80% de rica variedad así que por ese lado no va tan mal y ahora vamos a ver chicos los cambios que han hecho los snake eye fire quien para adaptarse no y luego también está pues los boys les voy los redes que los de que hay puro tempa y dragón que es la sorpresa lo de acá jewel que cada vez va creciendo y creciendo y ya luego están todos los demás que te pueden gustar más o menos ok primero chicos el fire king como se ha adaptado bueno fire quien me cae no ok el lugar bueno ahora solamente solamente llevan un wanted lo cual lo han equilibrado llevando tres diablo estar ok en más tarde tú estás muy acostumbrado a que oye yo sí o sí 3 diablo estar pero usualmente se lleva pues de 2 a 1 no era súper indispensable pero ahora sí chicos triple diablo estar así que si eso sucede acá probablemente esa maguita es un poco más de precio no y bueno el snake eye ash no tiene un reemplazo fijo pero han mejor dicho lo han reemplazado por así decirlo con tiritis en algunos casos que es un pot of pino prosperity para intentar robarlo un poco más rápido además de meter más hand trap sabrosas como drol que es la hand trap una de las mejores hamper del momento porque es útil contra el todo el meta en que se juega ya e incluso además a día de hoy dirá que drol son las mejores hand traps porque con la llegada de bonfire si tú le tienes drol a bonfire literalmente el de que se descuadra no los negáis ya no pueden agregar nada así que drol súper popular ahorita vamos a ver algunos combos del fire quienes negáis para que más o menos tengas la idea de cómo juegan allá y porque es el mejor de todavía y de cómo se va a jugar obviamente en más tarde cuando llegan los fire king y cuando llegue una niñita llamada ley del night que muy pronto se vienen los lixazos así que estén atentos chicos y el respeto a que vengan a dos oye quieren a dos kilatriz no hay tanta diferencia ya lo explotas de la baraja revive y explotó en el oponente así que por ese lado está ahí luego chicos vos les voy lo único que le tocaron por así decirlo es que el pot el prosperity pues se fue a dos y bueno es la única diferencia pero realmente no hizo mayor cambio porque ahora juega es otro como estamos los primeros para ishan ritual respecto a este lecto bien no quiere ahondar demasiado porque son de que todavía no llega máster ya yo creo que en su momento le llegaba a estar de él si te lo voy a explicar a fondo está bonito deja su disrupción el grupo para un spam y sigue siendo uno de los mejores de que de hecho creo que es el número 2 cuando llega máster no es decir va a dar un vídeo sin llegar riesgo de chicos todavía el riesgo y sigue siendo top tier de hecho en el pastelito está en el tercer lugar a pesar de que ahí el airlifter está 2 emergista 1 y el engine snk está medio fregado no porque el guante que está 1 sigue siendo top tier y como ha cubierto los huecos te preguntarás esta baraja pues básicamente con droplets ya los mil droplets y como tienes a poplar ya bonfire la apertura del deck sigue siendo todavía bastante eficiente siendo todavía uno de los mejores de exasos para que veas y este si se viene el 11 de abril ya he hecho un videito explicándote sus combos y por qué está tan de monedamente rota y por último chicos el snk es puro como lo han parchado aunque no lo creas sí aunque fenry esté baneado y unicornio a uno y el campo cash a uno han decidido reemplazar los huecos de el engine diable star y el tercer ash por una vez más los cash si sólo llevan un mister unicornio un mister campo y el beard y parece que a la gente le gusta porque unicornio chicos básicamente te permite matar a la ip del oponente mejor la ip a la sp little knight del oponente que la mayoría la lleva a 1 aunque en algunos casos de hecho la llevan 2 y antes la llevan a 3 ahora te voy a explicar también por qué la ley del knight de fuego que puedes bajarte la ley del knight o puedes bajarte a la princesa de fuego lo cual es muy ventajoso sinceramente friega demasiado oponente además de que oye tienes dos monitos y niegan a tu ash cuando les es normal puedes spamir un poquito más y con el bird y traer otra vez a unicornio príncipe de fuego y por grupo para reír a tu ash y te sobre extiendes aún si los niegas en nuevas cuando invocas también llevan los magician souls que me parece un muy buen extender aparte que se explica hacer que te podría ayudar a invocar a selene y tener un poquito más de spa que es code algo muy parecido a lo que vemos realmente bastante parecido sobre todo el engin cash que me sorprende que se rehúse a morir y yo pensaba que el día de que unicornio se fuese a uno es necas ya no utilizaría el engin cash pero veo que me equivoqué aún con unicornio a uno la gente lo que sigue jugando porque es jodido por destruir el extrae ok chicos acá acá se ve más claramente acá chicos el de que el boy les boys llevaban que no lo creas 3 y el night ahí en ese gel el line no es tan jodidamente caro como en ese eje y como llevas tres pot of extravagance pues tienes que llevar tres porque si te pueden ir las tres no obviamente no quieres que se van las tres quieres que al menos se quede una y ahora pues llevan dos para evitar que se vayan las dos esa es la razón chicos y uno pensaba que era casi un fake o un chiste el hecho de mandar al día el día 2 pero tiene su justificación hay cierto de que si la jugaba 3 irónicamente y como el tía no el tempo y dragón me olvidé el tempo y dragón llegó sigue siendo el de oteca el mejor de oteca país segundo de hecho creo que superando a las michango no que ya prácticamente son desaparecidas te va segundo como activa un montón de efectos en la battle pues invoca la parte también pues ni virus quizás no le hace mucho daño al deca así que tiene un buena resistencia sigue siendo una de las mejores opciones y como conclusión chicos es de que con las llegadas de phantom jubel esas cartas que vienen en el vale del book x4 se está popularizando mucho jubel así que probablemente en los siguientes reportes nuestro amigo jubel siga creciendo en participación del pastelito y antes de despedirnos chicos demonios en esta casa queremos darte el combo de los porque es tan jodidamente fregado es de super nick y dos combos muy rápidamente porque el fire king es me cae sigue siendo lo jorde acá lo vamos a ver hasta acá una apertura tradicional de snake eyes que solamente que empecé a traer a un un de cae nivel 13 el pajarito que trae que esa magia busca el campo revienes al pajarito traes al guajolote el guajolote que es especial porque explotaste explota en el deck aquí revives recuerda que quieren cuando explota mejor dicho consigo una explota y cae también puedes destruir una carta del oponente no pero no hay nada vas la cadena poplar príncipe de fuego es otra cosa pones atrás de la cadena muy parecido a lo que es con los negais hay si tuviste sensación de cementerio la puedes recuperar obviamente tu hit sol se está volviendo ya la apertura de rigor casi la apertura de rigor últimamente y esto es lo que se puede hacer chicos muy pronto se viene y el knight no te voy a decir cuándo tienes que ver el vídeo del lixazo y el de cuando cae remueve una carta del oponente ya además tiene un segundo efecto efecto quick cuando tu prende que una carta de efecto puedes remover dos cartas en el campo incluirlo una de las tuyas o sea doble derrupción bueno aquí revive si vas a esparme a lo loco princesa de fuego destruye y todavía diré que hay un poquito más ya se activa el grunix revive explota explotas aquí bien otra vez y destruyes para que veas lo roto que esté esto si te gusta el vídeo comentas o que comparte de un like si piensas en el 27 baby